Todo es mentira. ¡Que viva Bolívar! ¿Serán los últimos meses del movimiento chavista en Venezuela? Con amenazas, con sanciones, aprendimos a trabajar y a recuperarnos. ¿Acaso la oposición le ganará el pulso a Nicolás Maduro? Y tengan la seguridad de que vamos a ganar. Estas son las jugadas políticas que analizaremos en estos momentos en Impolítica, en segundos. ¡Perverso! ¡Con toda su maldad! El régimen criminalizando la ruta electoral. Se dice que más de 21 millones de venezolanos asistirán a las urnas, otros dicen que alrededor de 13. En realidad, ¿qué número de electorado será quien elija el nuevo presidente en Venezuela? Para ello nos comunicamos en este momento con dos personajes. Uno en Estados Unidos, que es Eduardo Viter, que es representante del movimiento Rumbos. Bienvenido. Alberto, un analista político, asesor de campañas presidenciales y muy estudioso del tema. Empiezo preguntándole a Eduardo Viter, ¿qué va a pasar este 28 de julio cuando se abran las urnas allí en Venezuela? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Alexander. Yo creo que realmente no va a pasar nada diferente a lo que ha pasado hasta ahora. Lo que estamos viendo es una reedición de lo que ya hemos visto anteriormente, con nuevas fichas o figuras que la gente desconocía, porque son figuras que siempre han participado de la política venezolana. Los venezolanos son los reales opositores al chavismo. Solamente que no han descubierto realmente que esa oposición no es una oposición, sino que el chavismo ha creado una oposición para blindarse en el poder año tras año, elección tras elección. Yo les he llamado, les he calificado como la opo ficción. La opo ficción. Alberto, ¿usted qué dice? Pero de todas formas es una oposición que hace resistencia a Nicolás Maduro. No creo que María Corina sea exactamente el mismo rol de Capriles, de Leopoldo, de toda esa oposición colaboracionista. Hay la incógnita de sí. Y yo espero de que se alíe con la verdadera resistencia venezolana y de que a partir del 28 de julio de verdad haya un movimiento de oposición firme contra el régimen. Porque esto ya no lo aguanta nadie. ¿O sería el tercer mandato de Maduro? Mira, es que no existe un mandato, vamos a decirlo así, electo realmente. Maduro se roba todas las elecciones. Como lo hizo Hugo Chávez en sus elecciones en Venezuela con las máquinas Smartmatic, todo ese sistema electrónico de votación está básicamente diseñado para eso. Y la oposición o la opo ficción, como le he calificado, está diseñada para reconocer el triunfo electoral o sencillamente molestarse el día de la elección haciendo una pataleta para que la población entienda de que hay una pelea dentro de este sistema político. Y eso nosotros no lo reconocemos porque el chavismo no es un cuerpo político. El chavismo es un cuerpo criminal. Es un cuerpo que está ahí para sencillamente estafar a los venezolanos, para saquear el país y para quedarse en el poder hasta que haya una amenaza real que logre desplazarlos del poder. Alberto, ¿para quién es esa tarjeta roja? Para los empresarios que hacen negocios con el chavismo, para los militares que no han sabido cumplir con su papel, para esa oposición que se ha entregado al régimen chavista. Con el mundo, como presidente, vamos a lograr iniciar este proceso de transición maravilloso. Vamos a ganar. Dios los bendiga. ¿Qué cree usted que puede estar tramando María Corina y su candidato? Aprovechar ese estado de efervescencia anti-régimen que hay para mantener, armar de verdad ahora sí un movimiento de resistencia. Trabajaremos todos unidos por un país en paz y armonía. Que esa población esté permanentemente en la calle en contra del régimen y llega un momento en que ya la situación no resiste más, el régimen implosione y se vaya a un régimen de transición. Pero este sí es el principio del final. No han podido detenernos, ni podrán jamás con nosotros. Eduardo, ¿usted no cree que ya la población venezolana se acostumbró a las cajas CLAP a vivir como lo que da el gobierno los que quedan allí? ¿Los otros seguirán buscando el éxodo? Estamos en nuestra absoluta, vamos a decirlo así, convicción, en nuestro derecho absoluto de defender la libertad. Y yo estoy convencido de que en cualquier momento la vamos a conquistar. Pero el principal obstáculo es la conducción política y los medios de comunicación que se han arrodillado y sirven sencillamente a las marionetas que colocan de turno para legitimar totalmente los fraudes electorales o cualquier pacto o acuerdo que se inventan entre los dos grupos de izquierdas en Venezuela. ¿Usted cree que su labor está surtiendo efecto? Sí, yo estoy convencido que está surtiendo efecto porque cuando hacemos las comparaciones de los años pasados el 80-90% de la población votaba en elecciones. Cuando hacemos una revisión electoral y le meten el embuste a la gente de que el 80-90% de la población venezolana va a votar hoy es una gran mentira. Entonces, estamos diciendo que va a votar entre el 10 y el 15% de ese sobrante que apoyó a Juan Guaidó y que ha apoyado a esa oposición hasta ahora. Maduro está derrotado. Maduro está débil. Puede ser que llegue a un 20%, pero más de ahí la población venezolana no participa en estafas electorales. Hoy en día, si no hubiera el fraude electoral, Maduro no saca más del 15% de la votación. Pero Alberto, si tú haces una pregunta... Y yo creo que va a haber una participación mayor que las veces pasadas. A María Corina no se le puede negar que ha sido un fenómeno popular que no se había visto nunca. ¡Ay, mi vida! ¡Viva tú! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¿Qué va a hacer con ese apoyo? Es la gran incógnita. ¿Ustedes ya se dan por declarados unos derrotados en estas elecciones? Yo estoy claro que la vía electoral nunca va a derrotar al gobierno. Pero aquí hay un solo destino. ¡La victoria popular! ¡El 28 de julio de este año 2024! Yo creo que va a lo mismo de siempre, a un megafraude. ¿Cuál va a ser la reacción a ese megafraude? Es la que no lo sé. ¿Se va a repetir a mandar a bailar salsa como cuando Capriles? ¿O se va a partir de ahora de verdad va a ser un punto de inflexión en el que se va a hacer implosionar al régimen? Eso no lo tengo claro en realidad. El régimen tiene, ha sido muy sancionado durante el gobierno de Donald Trump y una de las cosas fundamentales que el régimen sufrió durante, no por la oposición, ni por nada de eso, ¿no? Ha sido claramente por el gobierno de Donald Trump durante su periodo de gobierno. Que fue la prohibición para comercializar petróleo y otros productos desde Venezuela, inclusive para importarlos. Y esto ha generado, inclusive, la detención de muchos chavistas claves para el régimen. Bueno, es para que la oposición, esa opoficción, sirva como un instrumento negociador para liberar, entre comillas, elecciones. Como un acuerdo que hay, porque el régimen no puede negociar con gobiernos, como el gobierno de Trono en el pasado, o como los actuales que hay, porque tiene, por ejemplo, que hacer mucho para liberar a una persona como Alex Saab. Pero ¿quiénes son los que se encargan de liberar personajes como Alex Saab? La oposición. La oposición que le dice al gobierno de Estados Unidos y a otros países, hay que liberar a Alex Saab porque tenemos que hacer elecciones libres. Y la única forma de hacerlo es que le cumplamos al régimen lo que está pidiendo. Vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones. Decisión soberana de Venezuela. ¿Ustedes le dan tarjeta roja a esto? Comunidad internacional silenciosa, observadora. Absolutamente, sobre todo a Biden. Estados Unidos cambió completamente, venía bajo una hoja de ruta exitosa con Trump. Impusimos sanciones históricas contra el régimen de Maduro. Y Biden cambió completamente el escenario. También estamos centrados en los presos políticos en Venezuela y tratando de garantizar su liberación. Inclusive, pues ya le deja al régimen vender petróleo, tener libre participación. Le soltó al capo de capo, a los sobrinos. Es decir, el régimen Biden se entregó completamente a Maduro. Mira, tarjeta roja totalmente a esa comunidad internacional que nunca va a resolver nuestros problemas. No vamos a conseguir absolutamente nada en las manos de entreguistas, en las manos de traidores. Si nosotros queremos resolver el problema, nosotros somos nuestra única esperanza y nuestra única solución de confrontar de tú a tú al régimen. Y puedo revelar aquí, María Corina Machado, por ejemplo, miente cuando dice que no puede salir de Venezuela. Y yo pude reunirme con María Corina Machado en Bogotá, ahí en el Hotel Jazz, que está en el Parque La 93, en Bogotá. Y lo puedo decir aquí en tu programa claramente. Y inclusive, mucho antes de montarse en el tema electoral, ya María Corina Machado me había confesado cuál era su plan. Cuando el discurso público era no electoral, María Corina Machado me estaba proponiendo, en esa reunión privada, que mi movimiento y nuestro movimiento de resistencia fuese al apoyo electoral de su candidatura para presidente de la República. Por un tercero, ella sabía lo que yo estaba haciendo y articulando en el extranjero. ¿Y cuál fue su respuesta? En dado caso que tú logres tus objetivos de sacar al régimen del poder por la vía que ustedes siempre han planteado, yo quisiera ser la candidata de esa oposición por, vamos a decirlo así, por nuestro movimiento cuando se produzca la transición. Y yo le dije, María Corina, es muy difícil que se puedan convocar a elecciones posteriormente a sacar al régimen porque tenemos que limpiar el aparato del Estado. Y María Corina Machado me dijo en esa reunión que yo estaba obligado a convocar elecciones 90 días después porque la Constitución así lo manda. Mi respuesta, María Corina Machado, en esa reunión fue que yo no creo en la Constitución chavista porque la Constitución chavista es producto de un fraude. ¿Usted en esa jugada política por qué no accedió a venderse? Yo he recibido muchísimas propuestas, muchísimas propuestas electorales y de todo tipo, pero mi convicción está puesta, hay muchos compañeros que aún están presos, principalmente militares que están llevando, están siendo vejados, están siendo violentos, están siendo atacados, están siendo maltratados en las cárceles y que ninguno de ellos se vendieron ni a esta oposición ni al régimen en Venezuela. Ok, vamos al 29 ya de julio. Un triunfo por, como ustedes dicen, la dictadura. Nuevamente, Nicolás Maduro liderando el destino de Venezuela. ¿Qué va a pasar después de eso? Mira, lo que podría pasar en Venezuela es que forcemos a esa oposición a desaparecer por completo políticamente, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que hacer aquí es rehacer el mapa político venezolano con actores que no sigan planteando lo mismo, con actores que no sigan llevando al país al fracaso, a la derrota, a la frustración, al engaño. Eso es lo que nos pueden permitir. Alberto, acá es muy político, pero ¿qué pensamos de esa Venezuela petrolera que va a terminar ahondándose en la miseria? Ya está en la miseria, ya no se puede caer más bajo. La situación es de hambruna en el país. Por eso yo digo que tiene que haber una solución radical. Ya hay que hacer implosionar al rey. ¿Y entonces qué va a pasar con Venezuela? ¿La gente? ¿Un éxodo masivo? Por lo menos dos, tres millones. ¿Y para dónde van a acoger? ¿Para Colombia? Bueno, Colombia va a ser el gran receptor, obviamente. ¿Qué va a pasar con todas estas organizaciones y estas bandas que no han atacado el caso de Tren de Aragua y otras similares? Todas esas organizaciones de delitos son organizaciones paramilitares del régimen venezolano. Son los mayelitos de Fidel. Eso es absolutamente un plan del régimen para desestabilizar la democracia en el continente. Una vez se den las elecciones en Estados Unidos ¿qué se podría vaticinar? Si gana Trump espero que se revierta completamente las políticas de actualmente tiene Biden de apoyo al régimen de Maduro pero espero que sea eficiente que no que se queden discursos como en su primer gobierno sino que en realidad tome cartas en el asunto y haga una presión sobre Maduro fuerte que lleve a la inclusión del régimen Si gana Biden pues continúa el apoyo que siempre tiene él hacia las dictaduras socialistas. Yo le pediría a usted Alberto una conclusión de esta charla frente a esa elección de cara al próximo 28 de julio. Yo creo que pudiera haber ante la situación tan difícil que vive el país una insurrección de los comandos de los oficiales bajos y medios en contra de la cúpula militar y llevar a una transición democrática. Todas las personas de la comunidad internacional que quieran ayudar a que realmente Venezuela sea libre porque no podemos reconstruir un país con gente que está hablando de perdonar al chavismo gente que está hablando de negociar cuotas de poder gente que está hablando de que bueno si gana Maduro es por culpa de los venezolanos que no votaron no sencillamente esto que está ocurriendo en Venezuela es producto de ese entreguismo que constantemente ocurre que ya les comenté anteriormente y bueno nosotros tenemos que hacer un gran trabajo para que esa alternativa política esa alternativa de resistencia llegue al país y pueda cumplir con los objetivos Eduardo en los Estados Unidos muchas gracias por participar Alberto esperemos saber cuál es el resultado del 28 de julio y a ustedes los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y nos digan para usted quién es el que se lleva la tarjeta roja en estas elecciones y en el futuro de Venezuela gracias y